Noticias Productores de maíz de Valle Nacional cerraron las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura para demandar el cumplimiento de compromisos por parte de titular de la dependencia Salomón Jara Cruz. En este sentido, Isaías Sánchez Camarillo denunció que aun cuando la tierra ya se encuentra lista para la siembra, hasta el momento la dependencia no les ha otorgado semillas de maíz que requiere la comunidad para sembrar 350 hectáreas. Apuntó que 300 familias dependen de los apoyos, lo que permitiría que en cada hectárea se produjera una tonelada del grano. Esto generaría el abasto del consumo así como la venta y sustento de la misma. Refirió que el costo en el mercado por costal de semilla es de $1.300, cantidad que no pueden cubrir, por lo que solicitaron la intervención de la Secretaría sin obtener respuesta. Gracias. Gracias. Gracias.